Hola ¿Nos hallamos adentro? Sí Estamos en una nueva exploración El día de la fecha vinimos hasta Merlo Lo que tengo detrás mío es un lugar que tiene bastantes leyendas, bastantes historias detrás Algunas personas dicen que es un sanatorio, que es un hospital Que fue un manicomio en una época Que se utilizó como sitio de detención en la dictadura Tiene muchas leyendas detrás Parece que tiene un sótano bastante siniestro El día de la fecha me acompaña el señor Víctor Max Méndez, por supuesto Él va a estar manejando la cámara réflex Así es Y tengo dos invitados especiales que son dos lugareños ¡Morresteros! Acá está el señor Mau Aybar, que es el bajista de Redentor de Almas Y nos va a contar un par de historias Él se ofreció a guiarnos por el lugar Acá de este lado a mi derecha tengo el señor Daro Mastropiero Que es dibujante Y él también conoce bastantes historias sobre este lugar ¿Es así, Daro? Exactamente Y se dicen demasiadas cosas sobre este lugar Bueno, entonces ahora vamos a entrar y vamos a recorrer Y vamos a conocer un par de las historias que se cuentan en este sanatorio abandonado Yo traje guantes Ojo, no toquemos nada acá Arrancamos esta excursión encontrando unas ratas muertas en el lugar Parecen recientemente muertas porque realmente todavía no están en descomposición ni nada Y son muy grandes, eso me sorprende Son muy muy grandes Acá es terrible el lugar Como pueden ver el pasillo que se ve acá Es terrible Tanto de este lado Como de este lado Wow Esto se quemó en algún momento, ¿no? Por algo está así Por algo está De hecho acá es donde se cuenta que se habían rituales Y todas esas cosas Los militares Era un ocultivo ¿Ah, sí? Sí ¡Shh! ¡Shh! Escuche voces ¿Mira empujitos? ¿Qué pasaron por acá? Mira, acá hay Wow ¿Qué es eso? Eso es una goma quemada Sí, así es medio videojuego Sí Sí, falta que tenga alarma ahí de pronto Acá había como azulejo se ve Ah, ahí es una goma quemada Sí 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 ¿Y ahí? ¿Qué hay? ¿Y de la mano tortura? ¿Qué? Sí Sí Sí, aparte lo que me llama la atención del lugar Es que está como aislado No es que está en el centro de la ciudad Está como ¿Qué? ¿Qué? No, eso es un... Como una hojeta de chico No sé ¿Y alguna idea de cuándo se fundó este lugar? ¿Cuándo se construyó? Ni idea, ¿no? Porque, o sea, si en los 70 se usó Supongo que en 50, 60 será Solamente en 50, sí Claro Habló solo muy poco tiempo este lugar Claro Claro Lo curioso es que ninguna persona grande casi de merda Puede recordar el lugar funcionando ¿En serio? Sí Es eso, sí O sea, nadie dice Me fui a atender algo Me fui a atenderme Me atendió tal vez Claro Claro No Es bastante curioso eso La verdad, sinceramente, es De todos los lugares que fuimos Es uno de los más feos en sí La habitación es peor que la anterior Que todavía no guardaba ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene una ventaja Tenés razón Tiene algo que rompieron ahí Alguien rompió eso para abrir un hueco Pero no Para tener luz Para tener luz, sí ¿Qué es eso? Yo creo que la funcionalidad no... ¿Pañales? No Sí, son pañales Mira esto, el marco Tiene un marco de... Hay otra narrata ¿Hay otra narrata? ¡Ah! Estamos en el sombra Ahora son... Es gigante Es gigante Es muy grande Sí, ¿qué carajo es eso? Sí, porque... No sé qué es... No, no parece un marco de una puerta ¿Sabes lo que parece? Parece que son tipo mansiones antiguas Sí En las que tenían este tipo de estructura Para ocultar con cosas Sí Estamos avanzando en este momento Por el sótano Del sanatorio este abandonado Realmente de todos los lugares A los que hemos ido Es uno de los que Más horrible se ve Y hemos ido a un montón de lugares Muy feos Pero este... Es feo Es como que todo el tiempo es negro Todo está como si hubiese sido quemado Incendiado Hay lugares que no llevan a nada Hay como cuartos Completamente cerrados Por ejemplo Allá Hay una escalera ¿Y a dónde lleva esa ventana? ¿A dónde lleva eso? A la calle A la calle A la calle Pero ¿Sabés qué? De vuelta Estamos en lo mismo Sí En un sector Donde no hay luz Sí Donde no hay instalaciones eléctricas ¿Verdad? Sí En donde continuamente aparece lo que fue Al menos por lo que yo ya recordé ¿Te ves? Una especie de baño o algo Sí Pero obviamente individual no era No Va hasta, claro Está el piso de arriba Hasta la terraza Y baja por acá Wow Y desembocan esto Esto que está acá Mirá esto Son como manos De hecho acá se decía que Mirá ¿Lo ves? Son como manos Iluminá ahí Mirá Y allá La de al lado también Mirá Es como un manchón negro Como si fuera una mano Negra Manchada de pintura Entiendes Es una de las leyendas Las cosas que se dicen Sí Escuchaba allá Que se escuchan llantos Escuchan llantos de bebés Wow Gritos de mujeres Claro Claro Es que claro Sí, generalmente Todos estos lugares Que tienen como ese pasado Oscuro Es como que queda Queda guardado Es terrible Sinceramente es terrible Este lugar Sí, de solo pensar Que es como se llena Así de ir a la sangre Sí Sí A mí lo que me llama mucho la atención Es la oscuridad Que tiene el lugar Porque nosotros hemos estado En un montón de lugares abandonados Y ninguno Ninguno es tan oscuro Como este Se siente acá Sí Sí, acá Este es horrible Este cuarto es horrible Sí Se siente Más No, entrás acá Y te sentís mal Este cuarto es horrible Te sentís mal la vibración Sí Entonces acá Esta era la entrada principal Vendría a ser, ¿no? Claro Acá se aprecia El portón Que vendría a ser el portón Acá ya es distinto Completamente Acá es distinto completamente ¿Viste? Pero completamente Eso me llama mucho la atención Acá ya se parece A todos los lugares En donde estuvimos Guau Acá está, mirá Acá está el portón El portón que falta Que falta está ahí Está tirado ahí Y está acá O sea, podés venir Acá hay baños Ah, esto es un baño Sí Pero esto parece Un baño decente Digamos Sí Como que la fachada Era esta Sí Sí ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué había una puerta así? ¿No vas con la parte de abajo? La del sótano Sí Así Eso me llama la atención Sí Que no hay nada Después de eso No, ¿viste? La puerta está tapiada Y no hay otra cosa ¿Qué? O sea, está la puerta acá Sí Tic Y aquí hay un acceso más grande Acá hay un acceso gigante Claro Una puerta grandísima Y está esa puerta tapiada Hace la nada Porque vos Vas para acá Y no hay nada Claro, acá está el montacargas Que se veía desde abajo En el sótano Esto no sé si se sonrían Eso no lo dicen ¿Qué es eso? Mirá Esto es extraño Este escalón Mirá Como una especie de altarcito Mirá Acá hay un cordón Colgando De esa lámpara Sí, porque fijate Que está como atado allá ¿Se olvidó el carabalho? Es que está ahí Sí Está quemado en la punta Sí, sí Está quemado en la punta ¿Viste? Yo sé que lo puso ¿Quién lo puso? Che, pero raro posta eso Está colgado Y está quemado En la punta Y está colgado allá arriba Está atado ahí arriba Sí, porque si quieres un cable eléctrico Es una zona Sí Raro Estamos recorriendo en este momento Lo que vendría a ser la planta baja De este sanatorio abandonado Y ahora vamos a ingresar al primer piso Ya recorriamos el sótano Y vamos al primer piso Bueno El sigilo no es lo mío Ropa de nena ¿Ropa de nena? De nena ¿En serio? Guau Es verdad Es ropa de nenita Guau Feo eso Ah, ya sigue Sí El mortacargas ese Sí Acá vamos a tener un problema complicado Yo lo dejé cargando toda la noche Y recién Saliendo del cuarto de allá Se me apagó el steadycam Y no sé por qué No sé si Capaz lo cargué mal Capaz lo enchufe mal Y no me di cuenta Pero me marca todo el tiempo Batería baja Y se me apaga Es como que se prende un ratito Y se apaga ¿Ves? Hace eso Se prende unos segundos Y se apaga Y no sé por qué Así que van a tener Tomas movidas De acá en adelante La escalera ¿A dónde lleva? En ningún lado Ah, está bien Tranqui No, es verdad ¿Dónde desinvoca esa chimenea? ¿Diste cuenta que había Una pared Acá había una pared? Allá Es verdad Eso era una pared Está completamente demolida Sí Qué extraño Y esta es la otra terraza Claro, esta tendría que ser La terraza al frente Me extraño de lo prolijito Que es el caminito ese De árboles de allá ¿Es un hielo? Sí ¿Hay qué? ¿Más pañales hay? ¿Más pañales? Está lleno encima Como si hubieran estado Varios días acá Porque hay un agujero En medio del techo Que da a la nada A la terraza Mirá eso Está como quemado el piso ¿Ven? Pero está recontra quemado Sí Y mirá Están tapiadas Estas ventanales Mirá Están todas cerradas Sí, eran ventanales Que están cerrados Qué raro Claro, no sé cuál es La función de esto No, no lleva nada Tortura ¿Qué? ¿Qué es cerrado? Sí, no Es tortura O sea, no tiene ventana No tiene nada Tiene esa ventanita chiquita ahí Nada ¿Será el pozo de agua? Sí No creo Raro Vámonos Vámonos por la duda Lo que están viendo ahora Es lo que captó la cámara De Víctor Max Méndez Sinceramente hemos explorado Ya muchos lugares Pero este En particular Nos dejó una sensación Un tanto Extraña Nosotros somos muy escépticos Con las cosas que vemos U oímos Y siempre las sometemos A investigación Y encontramos Una explicación lógica Es así como Nos hemos topado Con situaciones No menos extrañas En diferentes lugares Pero de alguna manera U otra Siempre hallamos Un razonamiento lógico Al asunto Esta vez Sinceramente No pudimos Muchas veces Nos preguntaron Si nos asustamos En los lugares Que visitamos Y la respuesta Es que le tenemos Más miedo a los vivos Que a los muertos Cada vez que hacemos Una exploración Nuestro mayor miedo Es que haya gente hostil Parando en el lugar Y nos roben los equipos Cuando entramos a este hospital Nuestro miedo fue ese Está emplazado En medio de la ruta 200 Lejos de la ciudad En una zona rústica Y en uno de los partidos Más inseguros Del conurbano Además de eso Este lugar Tiene algo particular Que muy pocos lugares Abandonados tienen No existen rastros De su historia No hay páginas No hay blogs No hay documentales Ni tampoco Información Sobre su existencia Pueden probar Que es verdad Lo que estoy diciendo Simplemente googleándolo La gente Lo conoce Como la casona De Merlo Pero en Google Dice que es un hospital Pero no cualquier hospital Sino un hospital De tuberculosos Hay dos entradas De wikipedia Sin ninguna Información escrita Solo dos fotos En blanco y negro Mostrando la fachada Una de ellas Dice en el epígrafe Hospital Domingo Faustino Sarmiento Merlo Y nada más Buscando en foros De exploradores urbanos Encontré videos Y fotos De gente que entró Pero nadie Se pone de acuerdo En la historia Según parece Fue fundado Comienzos del siglo XX Y cerrado Alrededor de 1950 Pero como bien dice Darro Mastropero En la exploración ¿Por qué nadie De Merlo Cuenta que fue A atenderse O tuvo un familiar ahí? Es raro Que en 50 años De funcionamiento No haya nadie Que tenga una historia Del lugar Otro dice Otro dice Que lo compró Una empresa Privada Y lo convirtió En una fábrica De pilas En los 80 Y que allí Se produjo El incendio Que dejó El sótano En esas condiciones Pero tampoco Hay noticias Que avalen Esa historia Me gustaría Me gustaría contarles La historia De este lugar Pero lamentablemente Por alguna razón No existe Eso Sumado a los múltiples rumores De que se usó Como centro clandestino De detención Durante la dictadura De los años 70 Convierten su leyenda En algo más Que una simple Historia de terror A continuación Van a ver algo Que captamos Cuando estábamos Por irnos ya Luego de que Nos pareció Ver a gente De gendarmería Custodiando Las cercanías Pueden creerlo Como no Ambas opciones Son perfectamente Factibles Al fin y al cabo Lo que van a ver Es tan solo Una historia más Sucedida Dentro del sanatorio Para tuberculosos De Merlo Que aparentemente Nunca existió Bueno Recién tuvimos que escondernos Porque Mau vio Que los de gendarmería Estaban haciendo luces Así que decidimos Escondernos Un ratito Sí Porque teníamos miedo De que sí De que De que nos encontraran O algo Porque ya hemos tenido Bastantes cruces Con la gente de gendarmería Entonces es preferible Evitar esos roces Ya sea policías Ya los explicamos Para la gente que fue a la charla Ya lo explicamos Evitar los roces ¿Qué? ¿Escuchá? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gendarmería? No ¿Las motos? Espera No 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 ¿Escuchá? ¿Soy yo nomás O lo escuchás vos también? Yo no escucho nada Ahí se escuchó Claro No Pero ¿Me escuchaste? Sí Ahora sí lo escucho Ay Hay gente Boludo Acá Hay gente acá ¿Qué hacemos? Vámonos Hola Ya fue Ya fue Boludo Ya fue Vámonos No sé Hay gente acá Vámonos 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 Hola No Pará boludo Pará porque si hay gente Debe haber gente viviendo acá Ay boludo Se escucha re claro Pero no lo viés nadie No No Hola 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 ¿Tenés la interna? No veo nada Se escucha acá Levantá la chapa Se escucha acá Es acá adentro Hay un nene acá, boludo Es acá ¿Qué es acá? Yo lo escucho donde estoy Yo lo estoy escuchando donde estoy parado yo Si te gustó esta exploración Te invito a que te suscribas Dejes tu like y actives las notificaciones Para estar siempre alerta También te invito a que te suscribas al canal de Nord Noise Quien hizo la música de este video En la descripción están nuestros Instagrams Donde subimos fotos y videos exclusivos de todas nuestras exploraciones Muchas gracias Gracias.